Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el idioma del sistema español en LG G7 Fit. Al principio tenemos que abrir los ajustes, que son Settings, y tras eso en la sección de General, aquí, tenemos que bajar. Y entramos en la sección de System, tenemos que entrar en Language and Keyboard. Tras eso pulsamos Language, pulsamos Add Language, buscamos Español, aquí lo tenemos. Y ahora si queremos establecerlo como el idioma predeterminado del dispositivo, tenemos que simplemente mantenerlo pulsado, así, y lo arrastramos para que sea en el primer lugar. Y ahora podemos ver que tenemos todo en Español. Y si queremos borrar inglés de esta lisa, pues en este caso tenemos que pulsar este botón de Basura, marcamos Inglés, Eliminar, tenemos que confirmar otra vez con Eliminar, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.